Miren cómo Jesse Ward utiliza con mucha precisión fragmentos de Darwin para generar un estado de opinión, para atacar, para crear la división entre Darwin y nosotros, para formar varias películas. Un tema que dije, voy a aprovechar hoy de hablarlo con ustedes porque la verdad es que es muy triste, ¿no? Me mandaron una serie de chats en el cual se podía ver la verdadera naturaleza de lo que pensaban personas que yo creía que eran amigos. Ya, lo primero, a la hora de decir esto, y ojo, yo les pregunté por acá, ¿crees que Darwin hizo bien en hacer el directo ayer? Y veo que la mayoría de las personas han dicho que sí, el 64% han dicho que sí, que hizo bien. Yo, mi opinión es que no hizo bien, yo creo que esto se pudo haber gestionado en privado. Entiendo lo que pueda motivarlo, lo entiendo perfectamente, es humano, pero yo creo que esto se debió haber gestionado de manera privada. Él tiene mi teléfono, él tiene los teléfonos de todas las personas, incluso de los que supuestamente hablaron más de él. Eso, y se podía haber gestionado y no haberlo llevado a las redes sociales. Aquí todos nosotros, las 15 personas que estamos en ese chat, sabemos perfectamente quiénes filtraron el chat. Sabemos perfectamente, aquí nosotros sabemos que Darwin nos filtró ese chat porque primero que todo no estaba en el chat. Y si llegó a Zumbano es porque lo está regando otra persona. Así que nunca íbamos a tener dudas en que fue Darwin el que lo regó por ahí. Si es que antes de que Darwin hiciera el directo, ya Brito, soy Brito Farándula, el carepapa ese ya lo tenía, ya Trujillo había hablado de él, ya Milanes había hablado de él, o sea, ya estaba regado. Esto para mí fue totalmente innecesario. Totalmente innecesario. Darwin y yo hablamos por teléfono. La llamada se quedó inconclusa. Él me dio ciertos argumentos. Yo no pude exponerle todos mis argumentos. Ojo, atiendan una cosa. Yo no estoy atacando a Darwin. Yo sí no tengo nada personal en contra de Darwin. Yo simplemente creo que esto no estuvo bien. Más nada que eso, que esto se debió haber visto en privado. Porque además yo puedo tener una opinión. Fíjate, dando por cierto el chat, dando por cierto el chat. Yo puedo tener una opinión de Darwin. A mí Darwin me puede caer mal. Yo nunca lo voy a decir en directo. Yo nunca lo voy a decir ante la gente. Yo nunca voy a afectar el canal de Darwin ni el activismo de Darwin. Pero él como persona me puede parecer una mala persona o me puede parecer cualquier historia. Y yo la puedo decir en un espacio privado tranquilamente y no afecto la causa. No le hago ningún daño ni a él ni a la causa ni nada por el estilo. ¿Cómo no voy a poder decir lo que pienso de una persona? Ojo, entonces, que no es el caso, ¿no? Si tienes mi teléfono, me llama a Cere. Tú estás diciendo que yo soy un envidioso. Y yo te digo, mi hermano, si es lo que pienso o disculpa, lo dije en un momento que no es esto. Ya no lo pienso así o si lo sigo pensando. No sé. Se pudo haber quedado todo tranquilo y no haberle dado gusto a esta gente. Definitivamente. Yo hubiese actuado así. Aparte, mira, te voy a decir una cosa. En ese grupo vemos personas que apenas hemos hablado. Por ejemplo, Eliezer Ávila. A lo mejor yo le caigo a Mara Eliezer Ávila. Yo no dudo que le caiga a Mara Eliezer Ávila. Yo como persona. Ahora, Eliezer Ávila respeta mi trabajo. Eliezer Ávila le puede decir a su mujer o al grupo de trabajo de su canal o en otro chat de trabajo en que él esté. Mira, yo no le quiero a mí. Yo no le descargo a la serie pensante. Hay algo de él que no me gusta y punto. Y yo no me puedo molestar por eso porque esa es la opinión que tiene Eliezer Ávila acerca de mi persona. Ahora, si Eliezer Ávila se pone en su canal de YouTube a decir que yo soy un come mierda, que no se suscriban a mi canal, que ahí sí está haciendo cosas en mi contra. Y sí me está afectando, pero un espacio privado puede ver. Es que es su opinión, ¿sabes? Es su opinión. Y si salió a relucir y él quiere dar su criterio acerca de algo, me parece genial que lo dé. Para su libertad de expresión, yo no me lo tomaría personal porque yo respeto el trabajo de Eliezer Ávila. Ah, bueno, ya tengo cierta afinidad porque soy seguidor de él también, porque veo su programa, porque he aprendido mucho con él. Como también tengo mis discrepancias con él. Pero yo aquí no hago... O sea, es que esto no le veo sentido. Yo creo que Darwin se lo tomó muy a pecho, en mi opinión, se lo tomó muy a pecho, muy a lo personal. Y al final, por querer, no sé, yo creo, sinceramente no creo que haya estado bien hacer en directo y punto. Se podía haber gestionado en privado. Míralo ahora. Personas que yo creía que en algún momento determinado estaban puestos para la lucha. Personas que yo me quedé así cuando yo vi esos chats y... Ahora, ¿qué acabas de decir? Que si esto es cierto, hay personas que no están puestas para la lucha. Que se hable más de ti en caso de que se haya hecho. No quiere decir que no estemos puestos para la lucha. Es simplemente que no le caes bien a determinadas personas. O sea, no le encuentro el problema a esto. Yo dije, caballero, increíble. Todo lo que se dijo de mí en ese chat, yo le llamo el chat de los influencers, pero hay otras personas que le llaman el chat del CDR, no sé, yo no le llamo CDR. A mí no me gusta llamarle a eso ni hacer todas esas cosas. Es que no somos un CDR. No anda que eso. Bueno, no sé cómo, no sé por dónde, no sé de qué manera filtraron todas las conversaciones que se decían en ese chat. ¿Qué pasa en el papel? Me mencionaban a mí. Yo decía, pero no es que me mencionen. A ver, no sé, porque lo que me mandaron fueron los chats donde me mencionaban a mí, no me mandaron otros. Con todo lo que tú me tiraste. Y todo lo que se decía. Todo, todito, todo lo que se decía. Y es increíble. Fíjate que te dan ganas. Sí, me da un sentimiento eso. Porque personas que tú creías que eran amigos tuyos, personas que te llamaban y te decían, Darwin, hazme este favor, Darwin. Darwin, ¿me puedes ayudar en esto? Darwin, dale, coño. Pero yo creo que se lo tomó demasiado a pecho. Demasiado, demasiado a pecho. Sinceramente, por ejemplo, mi círculo de amigos es muy cerrado. Es muy cerrado y va a ser cerrado toda la vida. Toda la vida va a ser cerrado. Me llevo bien con gente. Hay gente que le tengo un cariño tremendo porque además le cojo cariño fácil a la gente. Hay gente que incluso llevo a considerar mis amistades y los llevo a querer como mis amigos. Pero mis amigos, mis amigos de vida y de muerte. Es un circulito así, bro. Sabes, es así y es una realidad. Como mismo lo eres, es el tuyo. Como mismo es el de Pedrito. Como mismo es el de Gulito, el de Juanito y el de Joseito. Olvídate eso. Mi círculo cerrado, cerrado de amigos viene desde que yo soy así porque he tenido la grandísima suerte de tener los mejores amigos del mundo y de conocerlos de toda la vida. Pero somos pocos. Ahora tengo un círculo, ya que se amplía un poco de gente que considero mis amigos, pero no es mi círculo cerrado o mis amistades o gente que me cae bien, que Dios simpatice contigo, incluso que te aprecie, que respete un montón tu trabajo, que es una cuestión que yo respeto un montón el trabajo de Darwin y le tengo aprecio. Yo incluso le tengo cariño porque cuando tú ves a una persona constantemente y ves buenas intenciones, pues le terminas cogiendo cariño porque somos seres humanos, ¿sabes? Y tenemos mucho amor dentro también, ¿sabes? No es todo el hate, el odio, la fajazón. Hay amor también. Todos, todos sentimos amor. Entonces, brother, siento decirte que por mucho cariño que te tenga, por mucho que aprecie tu trabajo, tú no eres mi amigo, Ceres. Mira, mi amigo es este que está aquí hablando ahora mismo, Manuel Feble, que lo conozco desde los seis años, que es mi hermano del alma. Eso es un amigo, ese es mi amigo de verdad, ¿sabes? Y siento decírtelo, no sé, pero es así. Entonces, yo creo que te tomaste esto a pecho y no quiere decirte que no colaboremos y que no nos ayudemos y de que no podamos tener una amistad, ¿sabes? Podemos tener una maravillosa amistad, incluso podemos llegar a ser amigos en algún momento determinado, pero tú y yo no hemos vivido. Y lo digo, porque me pongo en este caso, no hemos vivido tallas que realmente afiancen una amistad, ¿sabes? Ahí no hay un cimiento de amigos, brother. Es otra historia. Mis amigos son mi familia también, ¿sabes? Dice, Jessie pone, se pone la estrella de ser la primera que se opuso a Milanés y Lola entra en el check con supuestas pruebas en contra de a Milanés. Incongruencias totalmente. Bajadas entre ellas y ahora amigas que van a los mismos eventos. Dime algo tú, para que tú veas si no. Mira, al final, mira, el directo de Darwin, mira para lo que se presta. Mira, para que lo coja esta, lo saque de contexto, porque ella va a coger las partes que le conviene, ¿sabes? Mientras por detrás estaban, no voy a decir conspirando, pero estaban hablando mal de ti, literalmente, ¿no? Diciendo cosas malas de ti. No voy a decir que difamaron, bueno, difamaron, en cierto punto difamaron también de mí. Pero es que es un espacio privado, brother. Yo puedo decirle a mi mujer cualquier cosa, brother, cualquier cosa. Yo puedo decirle cualquier cosa, es un espacio privado, ¿sabes? Yo no estoy difamando, yo estoy dando mi opinión acerca de algo que yo creo. De ti o de quien sea, en un aspecto privado. Y esto es, ojo, dando, por cierto, una cosa que yo no he verificado, que dudo que haya sido así. No lo recuerdo así. Al menos todo lo que yo hablé con Darwin, no lo recuerdo así. Porque aquí se puede modificar determinadas líneas, pero muy fácil. En este chat de los influencers, todas estas personas que hicieron algo en contra mí, tal vez, no sé. Todas estas personas que se dedican, por algún motivo oscuro, no sé cuál es. O sea, es que esto no es cierto, brother. No hicimos nada en contra tuya. Aquí nadie atacó tu canal. Nadie hizo nada ni a tu canal, ni a tus iniciativas, ni nada por el estilo. O sea, que esto no es así. Esto es injusto que haya hecho esto, ¿sabes? Es injusto. De verdad no lo entiendo. No sé si es porque uno va tirando poco a poco para adelante, y yo voy sin mirar para allá. Yo no quiero mentirar ahí, como puedo pasar para tu lugar. Eso no me gusta estar en ningún lugar. Decir los nombres aquí es para... No son todos, ¿ok? No son todos. Allá están filtrando esto ya, y yo sé que fueron conversaciones privadas, conversaciones que se pensaron que no iban a salir de ahí, y salieron, y tú ves cómo se manifiestan en contra tuya. Ellos pensaron... Entonces, si estás consciente de que son privadas, reaccionalo por privado, digo. En algún momento no iba a salir ninguna escucha. Salieron, para que lo sepan. Los tengo, para que lo sepan. No, no fui yo. Y los voy a seguir apoyando. A todas las personas que hablaron mal de mí, para que lo sepan. Pero es que esto, esas personas que supuestamente hablaron mal de ti, también te apoyan a ti, aunque no tengan la afinidad contigo. Es que no te lo puedes tomar a personal. Y yo colaboro con mi gente que no me cae bien, y que no tengo ningún aprecio, pero entiendo que la causa está por encima de eso. Entonces, yo sigo creyendo que esto era innecesario. Si hablaban de este, que me tiró y les rasca las bolas, ¿qué queda para ti? Todo coincide, toda la fecha coincide, los momentos exactos. Todo, 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 todo. Y Darwin esto, y Darwin lo otro. Aquí lo está dando por hecho, de nuevo. Que ustedes vieran. Y personas que tú lo ves en las redes sociales. Ay, pero qué personas más duras. Y yo, que no tengo nada que ver. Pero te voy hablando de un encarne, que en vez de coger el teléfono, y decir, oye, Darwin, mira, tú me caes mal por esto, por esto y por esto. ¿Por qué? Y él es mi teléfono. No tiene por qué decírtelo. No tiene por qué decírtelo. La verdad, imagínate tú que yo llame ahora por el teléfono, todo el que me cae mal. Es un problema, ¿eh? No tiene por qué decírtelo. ¿No? Van por detrás. Creando si saben. Creando esto. Creando aquello. No creo. A ver, Carlos Silveira dice, Brian Darwin es tremendo cubano, pero cayó muy bajo. No creo que haya caído bajo. Creo que se dejó llevar por las emociones. Es lo que yo creo, fíjate. Yo creo que se dejó llevar por... Porque es feo cuando hablan de ti. Y cuando es de una persona que no te lo esperas, te cae mal. Definitivamente. Y sí te afecta a nivel personal. Y esta es la mejor muestra. A él le dolió en caso de que sea cierto que se hablara más de él. Entonces se lo tomó a personal y se dejó llevar por las emociones. Primero que todo, tenía que haber verificado todo. Tenía que haber verificado todo. Él hubiese podido llamar y hubiese dicho, esto es cierto. Y si hubiese sido cierto, la persona le hubiese dicho que sí o que no. Y si quería verificar el chat, perfecto. Llámame a Ceres. Vamos a ser aquí mismo, papá, papá. Y vamos a ver. A ver, ¿quién dijo de ti? Otaola dijo que tú eras un come mierda. Darwin es un come mierda. Papá, papá, papá. Ah, coño. Sí, mira. Otaola lo dijo. Oño, Ceres de madre. Es que es la opinión de Otaola que quiere que te diga. ¿Sabes? Y ahí se hubiese, primero que todo, se hubiese visto si es real o no todo lo que se dijo ahí. Porque yo estoy seguro, yo me la corto, que ese chat fue modificado. Porque lo que yo recuerdo, que se ha hablado ahí de otros patriotas, no es como para tomárselo de esta manera. Sinceramente. ¿Cómo daña la dictadura de los castros todo esto? Nada. Le pregunto yo, yo no voy a filtrar ningún chat. ¿No? Pero estoy seguro que hay personas que tienen ese chat que van a filtrar. Eso no se va. Eso lo sabíamos hace rato. Conozco bien. Marineros somos, en el mar andamos. Y cuando se arma el desparpajo, empiece a filtrar todos los chavos a pensar que fui yo. Yo no voy a filtrar ningún chat. Y cuando me entero de lo que se habló de mí ahí. Yo no recibía tanto. Yo decía, coño, pero ¿por qué yo no estoy recibiendo ayuda de personas que están en contra de la dictadura de los castros? Y yo pidiendo, mira, vamos a hacer esto. Vendiéndole la idea. Claro. Diciendo, mira, vamos a hacer esto. Darwin, a mí me parece, esto es una cosa que él me dijo ayer. Yo no le voy a hablar de toda la conversación que tuvimos porque eso se queda en el aspecto privado. Y yo creo que quedó inconcluso y me gustaría volver a hablar con Darwin y volver a tomar que, ojo, en caso de que lo que él está diciendo sea, no, lo que él está diciendo es su verdad. Pero hay que ver si el chat es verdad. Yo no fui quien habló más de Darwin. Yo no hablé más de Darwin, ¿sabes? No, para que no me vengan a echar a mí ahora las cosas. No creo que nadie haya hablado tan mal de Darwin. Entonces, yo creo que esto, que deberíamos de retomar esto y de limar las perezas en privado, ¿sabes? No sé, ahora se me olvidó la idea de lo que, a ver qué fue lo que dijo él aquí al final, pero se me olvidó la idea. Yo pidiendo, mira, vamos a hacer esto. Ah, habla de iniciativas, que él ha propuesto determinadas iniciativas. Aquí a todos nos han pasado cosas, todos hemos propuesto iniciativas, no necesariamente tenemos que descargarle a las iniciativas. Yo, por ejemplo, la iniciativa de Super Conectado, a mí me parece, de Super Conectado, me parece una iniciativa genial. Olvídate de eso. Y fuera del beneficio que yo pueda tener como youtuber, como patriota, como luchador, está el hecho de que hay un periódico que no es cibercuba, ¿sabes? Que hay un periódico disidente que no es cibercuba y que tiene un potencial de crecimiento tremendo. Entonces, lógicamente, voy a apoyar eso. No viene de alguien que esté turbio, viene de Darwin, ¿cómo no lo voy a apoyar? Pero, por ejemplo, a él me han pasado cosas que nadie ha apoyado. Yo, cuando denuncié a Héctor Castro, le mandé la información a todo el mundo, entre ellos se la mandé a Darwin y nadie hizo un video hablando de eso. Y en ese momento yo no tenía visibilidad, yo tenía 300 suscriptores. Y yo comencé a recibir una cantidad de amenazas de pinga. Era ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo hice el ño, de madre, brother. Y nadie le ha descargado esta historia. Y mira yo la talla que me di. Denunciando a un castro en la policía en España por blanqueo de capital. La clase perra candela que yo me he buscado y era llamada y llamada y te vamos a matar y te vamos a coger y te vamos a decir y la camisa y el pullover y coge y estamos abajo de tu casa y todos los días, todos los días, todos los días de este mundo. Y nadie se hizo eco de eso. Y yo por eso no le guardo rencor a nadie. Pero no lo vieron. Los comunicadores no lo vieron. Sin embargo, cuando me agredieron los dos viejos, eso todo el mundo lo puso. Ah, mira para que tú veas. Es así, brother. No entiendo. Tú también has hecho cosas. Has decidido qué información dar y qué información no dar. No sé. Qué iniciativa apoyar y qué iniciativa no apoyar. Es que es normal. ¿Sabes? Yo no lo veo. Es que no voy a tomarte las cosas personales, brother. Y Darwin es un tipo que es muy inteligente y que lleva mucho tiempo en las redes sociales y que es un tipo que recibe mucho hate de la dictadura, que también recibe llamadas, también recibe amenazas, también recibe un montón de comentarios negativos y tiene una experiencia gestionando las cosas y no llevándolas al plano personal. Es lo que yo creo que debió haber hecho con este tema. Vendiéndole la idea. Claro. Diciendo, mira, vamos a hacer esto. Mira esto qué legante, coño. Vamos a tener una aplicación. Le vamos a mandar una letra a Amber a todas las personas que instalen la aplicación dentro de la isla de Google para que salgan todos a la calle a un anísolo en un momento determinado, que nadie sepa, que todo el mundo saque, que todo el mundo esté pendiente. Y no apoyaban. Ay, qué fuerte. No apoyaban. ¿Por qué no apoyaban? Todos no apoyaban. O sea, quien no lo apoyó fue porque no le dio la gana, ¿sabes? El que no lo ve y punto. No es nada personal, ¿sabes? Y no es que no se esté haciendo patria. La idea venía de mí. Porque fui yo el que pensó en eso. Y digo, oye, vamos a hacer esto, ta, 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 ta. Digo yo, pensé yo en su momento. Digo, es que es el problema. Por eso es que hay personas que vengan a la lucha. Se apartan. Completamente. Se apartan. Y yo entiendo por qué se apartan. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que se apartan por gente como nosotros. Que trabajamos como nosotros, supuestamente, ¿eh? Porque, ojo, yo no doy, por cierto, el chat que tiene Darwin. Yo no lo doy, por cierto, ni el chat que tiene Darwin, ni ninguno de los que han sacado. Yo, para darlo, por cierto, tiene que sentarse aquí alguien conmigo y revisar el chat que yo tengo en este teléfono, ¿sabes? En este teléfono. En este, no en otro, en este, en este que tú ves aquí, que tiene el forrito, el forrito de la bandera cubana. En ese, cuando yo lo ve aquí, entonces yo lo doy, por cierto. Mientras tanto, no doy, por cierto, nada de lo que salga de esa gente. Nada. Sé que ustedes están locos, dios, hombre, Darwin, porque necesitamos saber quién es quién. Necesitamos, no es el momento, hermano. ¿Quién es quién? O sea, se lo digo sinceramente. Que si, en caso de que se ha hablado más de ti, y haya hablado más de ti, no sé, de Carlito Madrid, no lo desenmascara. Es su opinión acerca de ti, verdad, que es eso, ¿sabes? No es el momento. De hecho, mira, dice mucho, dice mucho que alguien que, al que tú no le agradas, vamos a suponer, vamos a suponer que no me agrade a mí. Que yo haya sido cada vez potricado contra ti ahí en el chat. Y el hecho de yo no haberlo hecho público, quiere decir de que estoy poniendo la causa por delante. O sea, la interpretación pudo haber sido otra. Creo que esto fue una interpretación 100% emocional. Todo esto aquí dividiría mucho más. Nos fraccionaríamos de una manera que ustedes no tienen ni idea. ¿Qué fue lo que se habló ahí? De cuánto fraccionaría todo esto. A todos. Lo que ha ayudado. A todos. La misma persona, escucha esto, la misma persona que en un momento determinado de esta historia larga que uno va teniendo en las redes sociales, te envidió ayuda. Entonces tú dices, caballero, que te piden ayuda por delante y por detrás de ti. No puede ser, coño, que personas que tú piensas, que están del lado tuyo, que están tirándola a la dictadura de los cuatro. Por eliminarme. No estoy seguro para nada que esto haya sido bien gestionado por parte de Darwin. O sea, de hecho, no es que no esté seguro, es que yo creo que está más gestionado por parte de Darwin, sinceramente. No sé qué es lo que piensan ustedes. No sé si mantienen la opinión inicial. Yo así es como lo veo.